Cada vez que nuestra sociedad se expone a un abismo, como se expuso esta semana con la muerte del colectivero Daniel Ballesteros y después con el episodio en el cual lo cagaron a trompadas los compañeros de Daniel a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, aparece un nombre propio que apareció también acá anteayer cuando hicimos el super pase acá en Radio con Vos, que aparece en los análisis de los más prestigiosos analistas y que empieza a aparecer además ahora en las encuestas, pero ya no en las encuestas en la parte de abajo, sino en las encuestas entre los que pueden llegar a entrar a un eventual balotage. El nombre es el de Javier Milei y los libertarianos, los ultraderechistas en su forma local, que lo siguen, que lo promocionaron y que ahora dicen lo van a votar como forma de expresar esa bronca que genera con mucha razón nuestro sistema de dirigentes políticos, la dirigencia tradicional de la política argentina. Ahora, la realidad es que Javier Milei no está en condiciones de gobernar, no está en condiciones de ser presidente. Hay muchos que llegaron a la presidencia que dicen, por ejemplo, que para llenar los casilleros del Estado hace falta una determinada cantidad de cuadros, una cantidad de personas que vayan y ocupen los cargos importantes del Estado. Alguno dijo alguna vez que eran 3.000 tipos y minas, ¿no? Habría que decir. En su momento creo que dijeron 3.000 tipos porque no se tenía en cuenta el tema de la paridad de género. Otros hablan de 10.000, en realidad, para los casilleros importantes, llegando incluso a cargos más burocráticos, pero que también es importante renovar cuando uno entra a un gobierno. Y la realidad es que cuando uno mira en derredor del dispositivo de este economista, ve que el especialista en seguridad de Milei es Milei, que el especialista en economía de Milei es Milei, que el especialista en planes sociales de Milei es Milei. O sea, no tiene nadie alrededor. Ahora, también uno ve esas encuestas en las cuales empieza a aparecer entrando en el balotage y empieza a dejar de tener sentido el no hablemos de esto porque están todos los medios hablando de esto y porque está la sociedad ya mirándolo, como contaba Jairo ayer en el pase, aunque sea en mute, mirándolo como una referencia del descontento, del enojo, del hastío, de la bronca, como un canal para demostrar esa bronca que, como decía, con razón generan tipos como Bernie, tipos como Macri, minas como Patricia Bullrich, gente que ha pasado por el gobierno en los últimos 20 años en distintos lugares y que ha fracasado en tratar de construir un país para todos y para todas. Ahora, esa realidad empieza también a permear en el establishment. En un establishment que, hasta ahora, viene empujándolo a Milei porque le sirvió como agenda para correr el debate público a la derecha. Algo que nosotros acá hemos discutido muchísimo cuando hablábamos del concepto de la ventana de Overton. Overton era un politólogo yanqui que decía que había un concepto de los años 70, de la última ola de los politólogos, que decía que en una ventana se establecía lo decible en un debate y que en determinados momentos esa ventana se amplía hacia un lado o hacia el otro, entonces el promedio de las ideas que se discuten en una sociedad se corre hacia un lado o hacia el otro. Lo que hizo el establishment, promoviéndolo a Milei y a los libertarianos, a otros tipos que dicen las mismas cosas, que han dicho las mismas cosas durante estos últimos años, es correr a la derecha ese promedio. ¿Por qué? Y bueno, porque aparece un tipo que dice, yo quiero prender fuego el Banco Central, quiero dolarizar la economía y entonces, bueno, está bien, no dolarizo, dice alguien, ponele Patricia Bullrich, pero pegó un ajuste feroz que prácticamente tiene las mismas consecuencias. Pero no dolarizo, porque yo no soy tan extremista. Claro, se corrió el promedio porque se corrió el extremo hacia la derecha. Esto obviamente les conviene a los que quieren hacer un ajuste todavía mayor que el que ya está haciendo ahora el peronismo con Sergio Massa con el libreto del Fondo Monetario. Y esta gente a la que le conviene el ajuste lo promovió a Milei inyectándole los anabólicos de, bueno, salir horas y horas y horas y horas y horas durante años en la televisión y de aparecer como un personaje excéntrico al principio, pero después como una alternativa, incluso en programas serios o en momentos en los cuales la gente empieza a mirar en serio a quién elegir para gobernar. Ahora, este mismo establishment para el cual trabajó directamente un tipo como él, viene de trabajar en la empresa de Eduardo Urnequian, uno de los ares de los servicios de la Argentina, tipo que hizo punta primero con el cable y que después terminó siendo el zar de los aeropuertos. Pero ese establishment que lo auspició, que lo empujó de algún modo al lugar que ocupa ahora, empieza a mirar con preocupación la perspectiva de que efectivamente se convierta en presidente. Hoy estuve a la mañana con directivos de un banco importante de la Argentina, un banco internacional que tiene sede en la Argentina, uno de los bancos líderes. Y me contaba que cuando habla con su casa matriz, le empiezan a preguntar, ahora que en algunas encuestas aparece entrando en el balotage. Y cuando le preguntan, él dice, bueno, es un escenario todavía de poca probabilidad, pero un escenario posible. Y le preguntan, y entonces, es economista esta persona con la que hablé, pero los directivos en general hacen lo mismo, tengan la profesión que tengan. Le preguntan, ¿y qué pasaría si gana en las elecciones, aunque sea con poco porcentaje? Y bueno, le tuvo que empezar a trazar el escenario. Y lo que le dice este hombre, un directivo importante, repito, de un banco internacional a sus mandantes extranjeros, a los accionistas, es que si gana mi ley, va a haber este año una inflación del 4.500%. Y vos decís, ¿4.500%? Sí, claro, porque lo que haría falta para prender fuego el Banco Central y dolarizar la economía apenas asuma el próximo presidente, sería hacer volar el dólar a 3.000, que es lo que empata más o menos la circulación de pesos con las reservas que tiene el Banco Central para cambiar por los pesos, las reservas en dólares para cambiar por los pesos. Entonces, a tan poco tiempo de las elecciones que alguien insista con un plan económico tan disparatado, teniendo chances de ganar, es algo que empieza a preocupar a los dueños de las empresas que incluso fomentaron la emergencia y el crecimiento de mi ley para correr ese debate económico hacia la derecha. Empieza a preocupar incluso esto a los peronistas, que lo dijo el chino navarro la semana pasada. En muchos casos están tranquilos porque dicen, no, le saca votos a Juntos por el Cambio. Bueno, no, le saca votos a todos. Y empieza a hacer peligrar al peronismo en tanto participante del propio balotage. ¿Qué harías vos, que estás del otro lado de este parlante, si hubiera un balotage entre Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei? ¿Qué harías en un balotage entre Patricia Bullrich y Javier Milei? Bueno, son escenarios que hasta hace algunos meses eran impensables y que hoy son posibles, y de los cuales todo el tiempo se busca explicaciones en el malestar de la gente solamente. Perdiendo de vista lo que yo ayer recordaba en el pase, destaca Fernando Rosso, nuestro compañero, que tiene aquí la conducción a cargo del Círculo Rojo, programa de Radio con Voz, y que además escribe en el diario ARD. En el diario ARD escribió este fin de semana una nota justamente sobre esto, sobre los promotores menos pensados de nuestra ultraderecha, y ahí hace foco justamente en el peronismo, que dice que le viene bien que crezca porque le saca votos a la oposición, y que hace cosas como la que hizo Alberto Fernández la semana pasada, que en el pico de rating que consiguió, después de mucho tiempo en el que nadie le daba bola, lo subió al ring de vuelta, porque dijo, se parece a Hitler, y claro, se la dejó picando para que él diga, no, nada que ver, es una falta de respeto, es banalizar el holocausto y demás. Para esta gente no hay mala publicidad, ¿no? Es publicidad y listo, lo que consiguen, lo que conseguían en los canales de la tarde, en los programas de Chimentos de la tarde, cuando iban y nadie les discutía nada en esos programas respecto de su visión absolutamente disparatada, repito, de qué hacer con la economía, pero también le dan visibilidad cuando ahora un presidente hace lo que hizo Alberto Fernández la semana pasada. La verdad es que, como dice Rosso, no es un artefacto de diseño, mi ley, no es cierto que lo hayan producido estos canales, que lo haya producido el establishment, y es cierto que encarna con malestares de la época, con una especie de que se vayan todos versión 2.0, ahora, veintipico de años después, en la cual desaparecieron en buena medida las ideologías, porque quedó atrás la alternativa de un sistema más justo para que nos administremos, que no sea el capitalismo, en el cual también entró en crisis la mera idea del otro, porque las redes sociales nos encerraron, porque la pandemia nos encerró, porque el malestar es con dos fuerzas que acaban de gobernar. Una que gobernó hasta hace cuatro años, que hizo un desastre, que nos tapó con una deuda impagable, la de Mauricio Macri, y otra que está terminando ahora su gobierno con una inflación arriba del 100%. Pero claro, la ultraderecha crece no solo porque hay gente que está harta, porque hay gente que dice, yo voy a votar al que grite más fuerte. Crece también porque lo alimentaron estos mismos que ahora se asustan y que se dan cuenta de que si gana, vamos a hacer una especie de suicidio en masa. Porque no es votar una feta de salame, es votar a alguien que empuja ideas realmente muy locas, ideas irrealizables, e ideas que nos harían chocar e inmediatamente contra una pared. Inmediatamente contra la pared, por ejemplo, de una hiperinflación, inducida con los métodos de un liberalismo de hace 100 años, que encima se hace el moderno y trae discusiones como la de si la banca tiene que ser una banca como la actual o una banca como la que proponían antes de Keynes, economistas que solamente ellos siguen levantando hoy porque ya quedaron perimidos hace varias décadas. El suicidio en masa está a la vuelta de la esquina y lo podemos hacer porque, claro, la esperanza está perdida. En que cualquiera de estas dos fuerzas que gobernó últimamente haga algo diferente. Tiene que ver con un montón de cosas, pero tiene que ver también con la tarea de esos mismos que ahora ven la posibilidad de que gane en serio y se asustan. Se asustan, vayas y con razón. Hasta las 16 con Alejandro.